¿Qué es el grupo político del Comité Central del Partido Comunista? ¿Qué es el grupo político del Comité Central del Partido Comunista? ¿Qué es el grupo político del Comité Central del Partido Comunista? ¿Qué es el grupo político del Comité Central del Partido Comunista? ¿Qué es el grupo político del Comité Central del Partido Comunista? ¿Qué es el grupo político del Comité Central del Partido Comunista? El compañero no ha participado en manifestaciones que pudo haberlo hecho y era hasta legítimo, una manifestación contra semejante golpe pálido y es legítimo, pero no. El ciudadano y militante revolucionario Facundo Molares está hospitalizado por una afección renal. No ha sido herido en ninguna manifestación. Nosotros, al hacernos solidarios con el compatriota Facundo Molares, compatriota por ser latinoamericano y por ser militante revolucionario, al hacernos solidarios con él también hacemos un llamado a la Cruz Roja Internacional para que actúe en función de salvar la vida de este ciudadano y asegurar su traslado a Argentina para que continúe sus cuidados médicos preservando su libertad y su vida. Ya decíamos que también hay venezolanos que han sido perseguidos, compatriotas en nuestro país y de otras ciudadanías. Esto hay que detenerlo, tanto con la lucha del pueblo boliviano que valientemente se mantiene, y eso es un ejemplo de lo que debe suceder cuando este tipo de acciones contra la democracia, contra las conquistas de los pueblos se producen. Los pueblos tienen que levantarse en rebelión contra las acciones antidemocráticas, contra la violencia criminal de las élites, de las clases dominantes.